Hace instantes un trágico suceso se ha registrado en comas, donde un policía se debate entre la vida y la muerte tras ser baleado por una joven en estado de ebriedad que se negaba a ser trasladada a una comisaría por manejar ebria. El hecho ocurrió cerca a las 6 de la mañana, donde el efectivo del orden detuvo al padre e hija a bordo de un auto. La detención se produjo por el evidente estado de ebriedad de ambas personas. Tras ser intervenido, el policía tomó el timón y procedió a conducir el vehículo hasta la comisaría de Tupac Amaru, trasladando en su interior a las dos personas ebrias. En ese momento la muchacha cogió el arma de reglamento del policía y le disparó en la sien, dejándolo en medio de un charco de sangre. El policía ha sido registrado como Antonio Radichagua, de 55 años, y debido a la gravedad de las heridas ha sido trasladado al hospital de la policía, donde se debate entre la vida y la muerte. Entre tanto, el padre e hija ya fueron puestos a disposición de las autoridades de turno. Ella es la chica que le ha disparado al policía. Ah, no, no, son familiares, perdón, corrijo, son familiares. Ahí vienen, estas son las dos personas involucradas en el crimen que ha causado heridas graves a un policía. Ella es la mujer y él es el padre. De esta misma, ella, repetimos, le disparó en la sien a un policía que conducía un vehículo hacia la comisaría de Tupac Amaru. Ellos habían sido intervenidos por manejar en estado de debilidad. No sabemos la razón por la que esta mujer decidió tomar esta decisión tan drástica. De dispararle en la sien a un policía a quemar ropa. Vemos imágenes de hace instantes, en comas, donde se ha registrado esta impactante historia policial. Y vemos a esta mujer que al parecer no entiende lo que ha hecho. Matar a un policía es gravísimo. Y por supuesto, ojalá que se recupere la gente del orden. Debido a la gravedad de sus heridas, es improbable. Los mantendremos al tanto de cómo...